A lo cual ya tenemos algunos indicios, algunas pesquisas de qué pudo haber sido y qué es lo que está pasando con respecto a eso y es claramente el tema del control del microtáfico aquí para Barranca Bermeja entre dos bandos, dos bandas delincuenciales y que posteriormente pues a medida que vayamos nosotros recolectando estos elementos materiales probatorios para poder judicializar a estos bandidos que vienen cometiendo estos hechos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. De pronto puede ser una retalación que está ocurriendo dentro de estos dos bandos delincuenciales. Entonces verdaderamente el tema del microtráfico aquí en Barranca Bermeja está muy marcado pero efectivamente lo que sí se ve marcado es que es la pelea entre dos bandos, de dos grupos delincuenciales que están delinquiendo aquí en la ciudad por el control del microtráfico aquí en Barranca Bermeja. Al parecer según la investigación o según el análisis que venimos nosotros realizando es una persona que estaba visitando este sector y el atentado iba contra él.